Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Coletti y quiero invitarlos al curso virtual de terapias contextuales de tercera generación. Soy licenciado en psicología y me desempeño como docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro. Durante este curso abordaremos dos de los principales modelos de las terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso o ACT por sus siglas en inglés y psicoterapia analítico funcional o FAP. El curso está dirigido a psicólogos, psiquiatras, médicos y profesionales de la salud. Los espero.